Presumida Presumida Juegas con los hombres, descausas heridas No tienes compasión, destrozas tu vida Presumida Presumida Te gusta el dinero mamá Te gusta el dinero ajá Mas no ser querida Presumida Así te llama Tú estás gustosa, los hombres te aclaman Y no te importa, sean feos o galantes Pues para ti el dinero es lo importante No más mentiras, no, no van conmigo Aquí le paro, en mi camino sigo Pobre de ti, aunque todo consigues Un mundo plástico, allí es donde vi Presumida Presumida Juegas con los hombres, les causas heridas No tienes compasión, destrozas tu vida Te gusta el dinero mamá Te gusta el dinero ajá Mas no ser querida Sigue imaginando que a todo el mundo tienes bajo tu mando Que se mueren por seguirte enamorando Sin embargo no te noto con la sonrisa de siempre Pues tu mente enamorada se ha quedado ilusionada conmigo 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 Un espejismo Conmigo 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 Conmigo